¿Qué es esa así vestida? Hace mucho calor para estar así vestida. Calor no. El calor es en el campo. Esto es mocapado para mí, ¿no? ¿Y ese gas que están echando? Es inofensivo. ¿Quién me asegura que nadie le va a hacer daño a mi chiquita? Es inofensivo. Inofensivo. ¿Y entonces qué van a hacerles? Digamos que es un estimulante que les va a provocar ciertos cambios anímicos. Ya está, ya está. ¿Qué querés? ¿Quieres jugar al gato y al ratón? ¡Vale! ¡Vale! ¡Es correcta! ¡Mirá, se va a hacer el collate! ¿No me vayas a la cocina a tomar un vasito? ¿Eh? ¿Ya tengo que ver el hibe? ¿Vamos? Pará, pará, pará. ¿Tú me interesa? Yo te doy. ¿Vos sabés? Ay, pero en el... Acá, digo, como que nada está la paisa, ¿no? Por favor, por favor, no soporto que me digas que no... Estás fijo toda la noche. Jamín, jamín. Jamín, que no. Está Melo y está Tamar, ¿no? ¿Y? Jamín es párbaro. Está Jamín, está Simón. ¿Y? Un poco... Está Tacho. ¿Quién está Tacho? ¿Y? ¿Y? ¿No importa esta voz? ¿Y? 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 Sé que no es el modo, ¿no? Pero... No, tomate. Ok, sí. Me gusta. Te lo suplico. Te lo suplico. Por favor, por favor. Espera, espera. Pará. No, no, no. Pero llega, ¿qué es esto? ¿Qué hace? No tengo que decirle, pero acá solo y afuera llega. ¡Ay, qué besito! ¡Chini! No es lo que parece. Es el tema del grasa. Están como un poquito... No, pero ese punto es re fundacioso. Es una metáfora del enamoramiento adolescente. Eso pasa en la novela nada más. ¡Oh, papá! ¡Qué nochecita de noche, ¿no? Por favor, dime, hable que te comiste a jamín. No lo puedo creer. No, 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 no. Ella me comió a mí, que es otra cosa, con la boca que tiene... ¡PRAC! Aparte, vos te comiste a mar. ¿Qué decís? No, no, no. Si ella me comió a mí... Es para... Además, está de novia. No está bueno estar de novia con ellos. Che. Ahora, ¿qué les pasó? Buen día. Buen día. ¿Vieron bien, chicas? Nos re como loca. Sí. No se van un ratito porque tenemos que... Sí, lo pasa que nosotros tenemos que cepillarnos los dientes y... Ah, bueno, listo. ¿Estás, ordenamos las locas? ¡Dale! Sí, sí, mira. ¿Qué noche? Nada de noche. Bari, noche, por Dios. Bueno, yo la verdad no lo puedo creer lo de noche. Pensá que para mí fue una venganza. ¿Venganza? ¿Venganza? Sí, por nuestra salida. No, no, pero las chicas estaban como poseídas. Claro, eso. Eso, estaban poseídas. Mirá que... ¿Qué se va a vengar conmigo? Calidad. Pino, me agarró, me rompió la boca. Beso. Che, pero ahí, ¿la paisa besa bien o...? La verdad me dejó regulando. Igual le desinfló los cachetes a Nacho. Sí, pero ¿por qué no te callás? Porque a mí no me besa. Así, ¿entendés? Para mí fue algo raro, no sé. Vos no te podés quejar tampoco. Vos no te agarró Teffi, te hizo una tracheotomía. Y menos de día, Simón le hizo respiración boca. Igual, Mar no se puede quejar porque lo rompió a Tacho, así. Bueno, bueno. Pero post, ¿hay algo raro? ¿Pasó? ¿Hay algo raro hoy? Sí. Sí, eso, de alguna. ¿Pasó? Déjalo, por favor. Buen día. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué? No hicimos las camas. No. Sí, acá va. Un lío. No, no. Acá hay algo que anda mal. ¿Cómo durmieron? ¡Genial! No sabés lo que pasó anoche. Si hacen las taradas, supuestamente no se acuerdan de nada. ¿Pero qué no se van a acordar? O se hacen o no se acuerdan de nada. ¿Están bien? Bárbaro. ¿Están bien? Bárbaro. ¿Están bien? Bárbaro. ¿Qué quiero saber? Porque no entiendo. Una semana entera preparando el operativo, ¿para qué? Para dar marcha atrás a último momento, cuando estábamos listos. No, quedamos con unos ridículos al final. Yo no tengo que darte explicaciones. Pero yo necesito saber por qué. Porque todos los varones estaban fuera de la casa, inútiles. Luca los convenció de salir para frustrar el plan. Ah, no. Luca me arrestó. Te juro que lo agarro. No vas a hacer nada. Tengo otra cosa para vos. Vas a viajar. Andale al aeropuerto privado. Ahí vas a recibir tus nuevas órdenes. ¿Está? ¿Y de qué se trata? De estar listos como siempre. Como siempre. ¿Por qué? Che, la corporación se se pusieron un gas. ¿Vendés? Pero Nico no sabe bien qué quisieron hacer. ¿Un gas? Sí. ¿Gas? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, no me pures. Pará. Sí, hizo combustión. Y por eso alteró la conducta de las chips. ¿Vendés? Qué raro. A ver. O sea que a nosotros no nos agarró porque salimos, ¿no? Y debés ser por eso. Es una lástima. ¿Vos no se te habrá ocurrido preguntar si le quedaba un poquito de gas? ¿Qué hizo Nico? Que un hombre, el de la compañía de gas, dijo que su combustión con otra cosa lo sabe bien. Y por eso alteró las conductas de las chicas. ¿Por qué no me charro? Sí, la verdad. No, no, no. Es posta. Es posta de lo que le dijo. Sí, me lo dijo a mí. Sí. Pero es terrible. Pero lo bueno que hiciste es que las chicas no se acuerdan de nada. Ni de la salida de la noche, ni de nada. No. O sea, nada. No creo. O sea, nada. Nada. O sea, nada. O sea, nada. ¿Vos viste? Me tratas de dárselos a mí. A mí. No, no. Yo no me voy a perdonar. Muy bien. ¿Está muy bien? Take a for granted. ¿Qué nos dan por sentado, chicas? Piensan que nos tienen ahí. Hay que dar su propia medicina, ¿entienden? Sí, bueno, es distinto, ¿eh? Ah, re distinto, te digo. Sí, porque estaba perfumadito, peinadito. No, se va a quedar acá. Bueno, bueno. Y Rama, bueno, porque se reconcilió con Vali, pero se lo festejar con los amigos. ¿Qué tal, tacho? Me parece que la tintura le afectó la cabeza porque a la primera de cambio te metió en un parlo. ¿Qué pasó? ¿Deciste a uno? No. No, no, no. Fue un chiste. No dije nada. Perdón. Para mí casi me lo llevaron a obligado, sí, porque el vallacito no es capaz de hacer algo así, ¿eh? No. Yo tampoco lo voy a perdonar a ti, ¿eh? Quería avisárselo. Bueno, entonces ni yo ni ustedes dos lo perdonamos, ¿está bien? Sí. No. ¿Sí? No los perdonamos. No los perdonamos. Tenemos un cambio. Yo no creo que nos acuerden de nada. A ver, a ver. Lo que pasó, pasó. No, no, no. Hola, mi amor. Hola. ¿Desayunamos? ¿Qué te dije anoche? Fuiste. No te gastes. Fuiste, Nacho. Y vos, piadito, ahorrate la saliva, ¿sí? Porque fuiste, nene. Va, pará. Entre vos y yo te voy a ir, ¿no? Sí, payasito, pero... No me queda otra. Fuiste, tarado. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad ¿Ah, sí? No. A ver, ¿qué nos está pasando, mis damiselas? ¿Acaso no se lee claro el cartelito? Clase de... Cumbia No de estatua viviente ¿Qué es lo que está pasando? Doñita, que demasiado baile o anoche ¿No? ¿Cómo va a seguir? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué baile? ¿Qué anoche? ¿Qué anoche? No, los chicos, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chico? ¿Qué? ¿Qué? Los chicos que lo descubrimos que se escaparan... ¡Esta! 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 ¿Viste el problema? ¿Todo aclarado? ¿Seguimos con la clase? ¿Sí? Entonces, cumbia dos puntos significa... ¡Pasión! Así que alcanza por dos, ¿sí? Movimiento arriba Quebran Aquí ven esas cinturitas Vamos con las cinturitas Cinco, tres, siete ¡Eva ahí! ¡Hala! ¡Una más! Bueno, bueno, no, no, no ¿Me acabo de avivar? ¿Cuál es el problema? Sí, creo que es horrible No, Tefiti, no ese es el problema Son los pantalones los problemas No, Malvina, no tiene que ver con eso Es pantalón... No, es una linda pollera Y cuanto más corta... ¡Mejor! ¡Sí! ¡Woo! ¡Esta! ¡Bien! ¡Vuelta vamos! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos en el lugar Y a mover un poquito Esa cadera ¡Esa! ¡Bien! ¡Y una vueltita y guerra! ¡Sí! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Va a costado! ¡Vamos a la mirada de las manos! ¡Dale! ¡Va! ¡Va a escalera! ¡Vuelta! Ellos tienen que... Bueno, seguimos, seguimos La dendrocronología Dendrocronología A ver, por ejemplo ¿Qué es? No, hijo, dame un segundo Tienen que agarrar una Por favor, te lo pido Bueno, bache Ok, a ver Dendrocronología Cronos, cronos 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 no, yo, Cristóbal Cronos es tiempo ¡Eso! ¡Ocho! ¡Eso es fascinación! ¡Eso es tener en mente Que no podés vivir Si no sabés lo que es La dendrocronología Si sabemos que cronos Es el tiempo, por ejemplo ¿Qué significaría? Dendro Dendro No sé Dame un segundo, hijo Tienes que agarrar una más ¿Pero decir? No Ok, Cristóbal Árbol en Diego Muy bien Tiene un 10 A ver, chicos Quiero que entiendan Que la dendrocronología Es una de las ramas Más importantes Que tiene la arqueología Es la que estudia los anillos O sea, los anillos de los árboles Si no, esto ustedes no pueden vivir Es como un documento de identidad O sea, quiero que entiendan Que es importante Quiero una remera Con cada uno de ustedes Que diga Dendrocronología ¡Acá! ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué pasa? Ocho, ¿qué pasa? ¿Cinco, qué pasa? Nico, Nico, Nico Nico, hoy es sábado El lunes empieza la vacación Y ya fueron las clases Sí, sí, además Las chicas Escuchando cumbias Por favor Yo estoy estudiando Los anillos de los árboles Por favor, Nico Más respeto, señor Más respeto Ahora, si usted quiere bailar Vayan a bailar Ok, váyanse No, es que no somos bienvenidos ahí ¿No? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Mamá, de la preguntar ¿Eh? ¿La chica es una bola? No, la rebotaron a todos A todos Son los agiles de esto Ah, ya entiendo ¿Bardearon y los agarraron? Contale cómo éramos nosotros Por favor Buah, qué más Es decir que nunca lo hicieron No, bueno, bueno A ver, sí, lo hicimos Pero no nos agarraron nunca O sea, que técnicamente No lo hicimos Yo les quiero decir una cosa Que es importantísimo O sea, lo peor que le podés hacer A una mujer Es, por ejemplo, engañarla con otra Eso no te lo puede perdonar Pero ahora Engañar a una mujer Decirle No salgo Y salgo con amigos O sea, somos los piratas No te lo perdonan nunca más En la vida ¿Todas lo dejaron a todos? Yo me quiero matar Nico Recién empezaba con Mar Y acostumbrate Las relaciones con Mar No duran mucho Sí, el que más estuve novia Fui yo Y gracias a ustedes Me cortaban el rostro Sí, yo con lo que la remé con Vale Ya está, ya se terminó ¡Eso! Y ahora Vamos a pasear Con el ritmo Tropical Hoy día Ahora Es decir, señor Carta balita Ah, no, no Pero esto es mucho mejor que la androconolegianga De androconología Esto me sacó el hambre, Pancho No se llega a vestir así, la mato No, la mato No, la mato Vamos a las hijitas, vamos Vamos, mis amores Vamos, dos, dos, dos ¿Qué es? 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 Si pasa que soy madre, Feli Yo voy a hacerlo Y a mí me encantaría Pero por eso, para que nos digan ¡Mamita! No, yo no puedo mirar esto Trapeme A ver, vamos ¿Qué es? ¿Qué es esta grasada? Sí, grasada ¿De dónde sale esto? Entré por la puerta Si está siempre abierta Mirá lo que sé Esto, esto, digamos Esta música Esta música es una grasada Mal Chorrea grasa ¡Vamos a ocupar una casa! Vamos a ocupar una casa ¡Mamita! ¡Sarandé, sarandé! Usted también, Cielito Están sus dos adanes Generemos confusión ¡Sarandéles! A ver, flexiona, partú, otri Agarremos un almohadón, ¿sí? ¡Vamos! A ver ¿Sí? ¡Revuelvo! 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 Digo, hay que revolver el tema Vamos a ver el horno de los bollos ¡Vamos, vamos un poquito! ¡Nachito, vení! ¡Cruzá, cruzá! ¡Ahí voy! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, dale, dale! ¡Ey, ey! ¡Sos grandes! ¡Dejá jodas! Ahí está el panqueque A ver mis perejiles ¡Ey, ey, ey, ey! Ahí está, bueno, bueno, bueno Bueno, hablando de panqueques Ahora te comes este Ahora no ponte Son perejiles Son zapallitos Son zapallos Son... ¿Cómo hablamos nosotros? Sí, pero el problema de ustedes Es que ustedes viven A una puerta de distancia de las chicas A nosotros no nos pasaba eso No, nosotros llegamos a la fiesta Y empezaba la fiesta Era... ¡Bum, bum! Era la alegría La gente hacía ¡Oh, oh! Llegaron los chicos ¡No, no, no! La mano boba La manito, la manito ¿Conocen? La mano boba Ella llegaba y era Hola ¿Cómo estás? Esta de acá ¿Ves? No está pidiendo permiso Y se mete, se mete acá Se escapa, se escapa Es incontrolable Es incontrolable ¿Te acuerdas la ley de oro? Hasta los 25 años No valía estar de novio Ninguno de los dos Íbamos juntos a todos lados Los boliches Nos estaban esperando ¡Éramos tarjeteros! Claro, yo a los 16 Tenía una mini Me dejaba La verdad que Nada, me quería matar Igual ahora pensándolo No hubiera estado de novio No, no es grave A la edad de ustedes Aunque también piense No está bueno Que yo me ponga de la gorra Todo el tiempo pensando O dándole ejemplos A los chicos Cuando estoy hablando De las chicas Que son como si fueran Mis hijas O mis hermanitas menores A mí me gusta Que tengan una relación Lo que digo es Que no se comprometan Con el noviazgo Sí, pero está bueno Estar de novio Sí, está bueno Estar de novio Pero ¿Cómo está bueno Estar casado? Bueno, bueno, sí Depende de la situación Que yo tengo que vivir Pero digo No está bueno Que a la edad que tienen No se comprometan Con rollos O con estar ahí Y la flor Digamos Que estén liberales O sea, la idea sería ¿Qué opinas? No, no Sí, sí Yo opino igual que ustedes Lo que pasa es que Los chicos quieren novias ¿Qué? ¿Qué son, eh? ¡Cuarteto cordobés argentino! Se me distribuyen Por el pasillo, chicas ¡Esa! ¡Oh! ¡Qué carajo! Ya hicimos un montón Basta Descansan después No me dan pena Como si en Malvina Que flojas Se les fue el aire Vamos Vamos Cada una se ubica A lo largo del pasillo ¿Sí? ¿Sienten el cuarteto? Vamos, Cari ¿Sienten el cuarteto? Pies adelante A desplazarse Columna erguida ¡Ay, qué placer! ¿No que sí? Cerramos los ojos Y estiramos los brazos Y me imagino un compañero Me imagino un compañero Me imagino un compañero ¡Esa! ¿Sí? ¿Trunques? Vos a mí no me dejás ¿Escuchaste? Ahí está Primero sientan Te cacé a la boca Te dije que te cacé a la boca Yo no soy así Pero me obligas ¿Es la Ñamel? Una chica tan abierta Tan rencorosa Por lo que yo Te llevo amor Al nombre De aquí Sí Avisa Avisa Con todo lo que nos costó Estar juntos No me vas a cortar El rostro ahora ¿No? ¿Eh? A ver, Luquita Luquita acá Luquita acá La experiencia No estoy tirándola Para que usted No la escuche Digamos Hagamos de cuenta Que están todos los chicos No está mal Que se pongan en el ojo No está mal El tema de las peleas No está mal Que se peguen la cabeza Contra la pared Que se coman Un par de patadas En los Te callas Y me besas Vos sos una chica De mundo ¿No? Tengo mundo Calle Y no soy rencorosa Pero tampoco idiota Vi ahí Te dije que me beses Opciones Y a remarla Mucha Casi, casi afloja Bueno, ahí me mató Epa, epa, epa Epa, epa ¿Qué pasa? ¿Vos cómo estás? ¿Fajor? Uuuuh Sí, sí, va Va mejorado Sí ¿Qué es que te da? Valeria, no me vas a dejar Por una pavada No, es verdad Tenés razón Pero no me gusta lo bruto Está bien Está bien Para, para A mí me diste así ¿Cómo? Tras ojitos Ah, esos picarones De jugar un poco A mí la boca De boca No es pies, ¿eh? No, no, no ¿Qué pasó? Basta Yo te juro que Si fui con los chicos Fue para hacerles la gamba Nada más Pero estuve toda Todas las noches pensando en vos ¿Cómo me mentí, Nachito? Pero ¿cómo me gustaría creerte? Y creer, dale Y te creo, dale ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a limpiar ahora? No, que me lo olvidé acá, ¿viste? Te ayudo acá Hay mucho culo sucio acá ¿Cuánto daño me ha hecho? Pero, ¿Caridad hizo eso? Bueno, no, en realidad no Caridad no Fue Lo que pasa es que me tropecé con un balde Estaba todo Iban a limpiar el piso Y nada Este viene sorprendente ¡Uy, uy, uy! Bien arriba, bien arriba ¿Cómo te fue? ¿Eh? Pará, pará un poco Estoy furiosa, estoy furiosa No, no fue una pavada No, no fue una pavada No fue una pavada ¿Sabés por qué no fue una pavada? Porque vos me hiciste eso Y después me lo vas a volver a hacer Entonces, yo confío en vos Pará Respetame Si yo te digo que no, es no Bueno, decime que no Está bien, está bien Está bien, perdón No, 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 no Porque me matan Bueno No, che, no, no Quiero aflojar Va, va Nos juntamos todos Nos juntamos todos Vengan, vengan acá Nos juntamos todos Basta, basta Son mis chicos Son mis perejiles No lo puedo soportar esto Nos vamos a juntar Dentro de un ratito Cuando terminemos de cocinar Y van a aprender a ser un winner Como yo y como él ¿Ok? Si no hacían manchito a mí Pretendía que yo le diera un beso ¿Entendés? No Se apagó en pará Y el tronco que se me vino a hacer el recio Le dejé masticando tierra Muy bien Y ahí me da una risa Se piensa que poniéndome carita de bebito tonto Lo voy a perdonar Y Nachito que después me Nachito ¿Lo vieron a Nachito? Bueno Terminaron de hablar pagados Por favor, ordenan No, no terminamos Va acá Un segundo Yo quiero saber lo que le dijo Mara Simón Me muero Estás brava Cuando se enoja con un hombre Le ponen los puntos Es la peor de todo ¿No sabés lo que es? Brava, brava, brava Sí, sí, sí Muy Dale ¿Y qué? ¿Le pusiste los puntos? Sí, puntos, coma Dos puntos Todo Pero, pero, pero ¿Qué le dijiste? Yo quiero saber ¿Qué le dijo? ¿Qué le dije? No Lo miré y le dije claramente Escucha Esto Nada Chicos, lo que le dijeron todo No, no Yo quiero saber Yo no me quiero imaginar Lo que le dijo Mar Es que no te voy a contar Así aprendemos Sí, no, bueno Entra un momento en la cuenta ¿Ordenamos un poquito? Ah, bueno, bueno Escuchen esto, por favor Te hago la tarea todo el año Te digo a todos que sí Por favor, perdoname, bebé, tu tronco No, pero es un regalado ¿Quieres escuchar el mío? ¿Quieres escuchar el mío, por favor? A ver Levantame el telón, bonita Porque este tren Se está por ir Ay, no, qué tarado Te juro más Es el machito más bronco me da Sí Uy, mírame a mí Dice Paisa ¿Paisa qué es? Paisa que he equivocado Estos teléfonos Paisa Anda mal Rima la andan los teléfonos Sí O más El A Sí, sí, sí A ver No 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 Dice Perdóname Eh, perdóname Tres veces Perdóname, perdóname, perdóname Eh, no lo hubiera hecho si lo hubiera pensado Eh, te quiero mucho Perdóname, porque soy la mejor mina que conocí La verdad que, bueno Bla, 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 bla Todo bien Muy bien, eh Leí bastante rápido Sí Sí, sí, sí Sí, aprendí la verdad que tengo un... Sí, escribe todo lo que no dice, ¿no? Ajá, bien Gracias ¿Y vos? ¿Yo? Nada, lo mismo de siempre Bueno, me pidió perdón en tres idiomas Me dijo que nunca estuvo con una chica como yo Una mujer Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azuceras han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Te robaste la cara de corazón Te muera un pedazo Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena De nueve pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento amigo en la noche de frío Es tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío ¿Eso quiere decir que me perdonaste? Eso quiere decir que la próxima vez que me hagas sufrir Lo vas a pasar muy mal, Bedoya Es tan bonito Pará, pará, pará Escuchame una cosa No le digas nada a los chicos que te perdoné Porque bueno, las chicas todavía siguen peleados con ellos Y vos no digas nada Bueno, está bien Es nuestro secreto Anda Bueno, quedo medio... Anda, te espero En la cena entonces Van a pedir perdón a rodillas O nos van ¡Sí! ¡Sí! ¿Y eso? Esto fue Tiago Miren como le dije la rosa Le dije que si quiere llorar Que se vaya a la iglesia Me hartaron Bueno, a ver Nico y vos qué harías Sí, yo qué haría Digamos, yo qué haría Me están preguntando A ver que yo les dé un montón de sesgos Yo qué haría No, no, no Pero está, que dale, que dale Con que nos equivocamos Decínos vos, ¿qué harías eso? Bueno, bueno, es un tema de mina Cuando hablamos de minas Hay que concentrarse Yo le diré a ustedes que es Ustedes, si tienen que hacer Digamos, lo que yo digo O sea, cuando yo digo algo No es lo que yo hago Digamos, tiene que ser como Cuando yo hago algo No es lo que yo digo Digamos, a veces En el aula nos juntamos Y hacemos una especie de sinopsis Hablamos con mujeres y todo Hoy a la tarde, acá dame ¿Sí? My friend, my friend Consejos vendo Y para mí no tengo Contame Sí, vos sos mi, 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 mi friend Your best friend What happened? Problem A problem, ok What problem? The favor, please Ok, hay que reforzar el simplismo Sí, sí, no, no No puedes hacer la frase Te necesito, te necesito I need you I need you Necesito que me hagas un favor Con el tema de salvador Ajá, ¿qué pasa? Sácalo acá Necesito estar solo con cielo No sé, inventá algo Llévalo a una buena excusa Llévalo, no sé, a una plaza Donde sea, a un parque de diversiones Yo no tengo que hacer eso, Jordi Justo yo ¿No sos mi best friend? Your best friend Ok, listo Your best friend Best friend ¡Feli! Yes, sir! Feli Yes, sir! Because, eh, no No, eh, bueno, no sé No sé, no sé Busqué una buena excusa, Feli Ok Eh, necesito Salva, Coli No, necesito que me ayudes Con una cosita un rato, ¿podés? Sí Eh, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? Y ponele toda la tarde ¿Y ayudarte con qué? Con una buena excusa Permiso, eh, Soli Hasta no te salves, Pasecito Una tarde o temprano Se van a enterrar que volvimos Bueno, hoy no se van a enterrar Porque van a pensar las chicas Que las traicioné ¿Y qué no vas a maltratar De grande de todas? Uy, ya son tontas ¿Cómo te voy a maltratar a vos? Pasecito lindo Pasecito bueno Pasecito pesado Andátele acá Andátele ¿Eh? Sos un pesado No te voy a perdonar Encima, mira que me besaste acá ¿Viste? Sos un desubicado Andátele acá Andátele Es tremendo, ¿viste? No puede ser Son desubicados Vino me agarró No los voy a perdonar Bien, bien, bien ¿La podés cortar bien? Me voy a tener que ir de tu casa, eh Chicas, chicas, por favor Díganle que están haciendo cualquiera No, anda, anda Te hago vos Y tus amigos Son los tramposos Es así No nos vamos a perdonar, eh Nunca No, nunca ¿Vamos? ¿Vamos a comer? Vayan, yo ya voy Qué cosa, eh Qué ridículo Tacho, vos no entendés que yo no te voy a perdonar Ni aunque te ponga de rodillas Sí, sí, sí Aunque me ponga de rodillas Dime que no y será la muerte Dime no soy y será el infierno Dime que sí y será el paraíso ¿Y si te digo idiota? Te doy un beso Idiota ¡Epa! No, lo único que te pido es que no le digas a la chica Porque después van a pensar que la estacioné y... Dale, dale, dale Nada Idiota 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 ¡Idiota! No puede ser, Tacho No entendés que no te voy a perdonar ¡Idiota! Sí Perdona Le damos Ahí está Bueno, no le digas nada a la chica que no sepa Lo mamamos de nuevo, eh A ver, Cari Si te queda claro No le decimos que Nunca estuvimos Que rompimos Ni que volvimos a estar ¿Queda claro? Queda, 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 sí Pero algo no digas nada, eh ¡Qué picardía! Todas las parejitas peleadas Sí, la verdad que sí ¿Por qué no se van todas las mujeres de vacaciones, Feli? ¿Eh? ¿Taría bueno eso? Tranquilo, Ramitis El jefecito Bauer está preparando algo Para que se reconcilien con las chicas ¿En serio? ¿Qué está haciendo? ¡Sorpresa! El jefecito es un loco Sorry, a vos te molesta que yo me lleve a Salva un ratito, va Un ratito, toda la tarde, ¿no es cierto? Bueno, el tiempo que necesite, ¿no? Ajá Igual, cuidado, no lo hagas hacer esfuerzos porque todavía está un poco débil Sí ¿Qué vas a hacer? No sé, me explicó, pero la verdad que no entendí No sé qué No, no sé qué ¿Qué, qué vamos, qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, vamos a... ¡Ah! Ay, es re fácil Vamos a recorrer agencias de nanis Para que nos den un listado para seleccionar, este, a la nani correcta para Hopi Para que cuide al bebito que viene en camino que necesita una nani Porque las nanis son muy importantes, es lo más importante que tenemos en la vida, las nanis Está listo, por eso, sí, por eso, me parece que está bien, está bien eso, ¿no? No, no, justo, usted, no, ¿y yo qué? Me quedo acá sola con todo Vamos, vamos, vamos Claro ¿Qué es pie? Vamos, Salva, chata Claro Hasta luego, hasta luego ¿No es cierto? Sí, sí Ah, ¿y qué tal? Si usted, mi santa, me acompaña a elegir una música para la próxima clase, ¿sí? Bueno, listo, vale, yo me quedo grabando acá con Rama, perfecto Listo, buenísimo, buenísimo, listo Rama, ya está Vení para el aula, empezamos con la clase para cómo recuperar a las mujeres Terminá, la va Dale, dale, la voy Bro, no puedo estar peleada con vos No puedo, no puedo No, lo sé suena ¿Ves más? Y te disurto, ¿me escuchaste? Sí, sí, te escucho No, no le digas nada a las chicas que te perdoné No, 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 no ¿Aburrida? No, no, disfrutando del aire libre, ¿me dejas? Che, qué pendejos, ¿no? Cortan, se arreglan Sí, sí, insoportables ¿Qué te pone mal, Tefi? A mí nada, nada que me va a poner mal Bueno, es muy obvio, si pensás que no, estás muy equivocada ¿De qué hablas? Todas están de novia, si vos no Cualquiera, salí acá, déjame en paz Ah, en serio, te lo estoy diciendo de verdad, de onda Yo creo que a cualquiera de los chicos de acá Le hubieses gustado a vos Incluso cuando llegué yo, fichá todas las minas Te fichá vos En serio, en serio te lo digo Lo que pasa es que cuando se acercan a vos, Tefi Que los mirás con una forma tan asquerosa Los tratás tan mal, tan despreciables Que cualquier chico, por más que le guste, se va a ir corriendo Discúlpame, yo no te he pedido opinión de nada, así que salí de acá Te lo digo bien, de onda Eh, vos no me conoces No te metas conmigo Ustedes saben que a mí no me gusta darles consejos No, fíjate, si no ¿Cómo? ¿Cómo dijo que va? No, bueno, esto es diferente ¿Qué fue lo que pasó, Tacho? No, ni con serio, ya fue, está todo bien ¿Cómo, cómo dijiste? Que ya fue No, no, ya fue, ni con... No, no, ¿cómo es su nombre y apellido? Juan Morales Juan Morales, su Morales no fue, no fue Usted va al frente ¿Cuál es el problema que están cometiendo, Ocho, por ejemplo? Que insistimos mucho Bien, Ocho, bien, Ocho, díalo fuerte ¿Cuál es el problema? Que insistimos mucho Que insistimos mucho Esa no es la forma Ustedes no tienen que ser como si fueran Perritos falderos Ustedes son facheros Ustedes están en el mejor momento de su vida Ustedes están en un proceso de ebullición Ustedes tienen que hacer que ellas se den cuenta que ustedes valen Y valen mucho A ver si entienden de la mejor manera posible Yo pienso así ¿Cuánto daño me ha hecho? Todos mis sueños quebró ¿Cuánto daño me ha hecho? Con mi cariño jugó ¡No! ¿Qué nos dice Volcán con la poesía hermosa que escribió? ¿Qué nos dice con eso que bajó casi diría yo del cielo? ¿Qué nos quiere decir? Que si ella nos hace sufrir Nosotros... Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que vale el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Ahí está Bien, bien, hasta ahí no me quiero cebar Porque en una época yo usaba el pelo muy largo A ver Vamos a otra cosa ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo la parte musical? Perfecto, bueno La última explicación Y la más sabia De todo esto es Si ustedes entendieron el concepto entre líneas Que nos quiere decir Volcán Hay mucho más ¿Usted tiene algo para decir a Samendi? Porque lo veo perdido Sí, que esta vez es un poco loco Me parece, no Para mí La idea es que todos estemos un poco más locos Y un poco más seguros A ver si mi amiga Los puede ayudar No, no No, no Ahí está Ahí está Eso, eso, relájense chicos, eh Tocala, Simón, Simón, tocala Tocala, mamito, los manitos tocala Chicas, esto es una maratón, ¿estamos? Hay alguien en el aula Ay, ¿habrá alguien? ¿Me fijo? Ay, veamos, vamos chica, ¿no? Eso, eso Apoyaditos así o por el jubilado de la jubilada ¡Coya! Mami Mami, no doy más Por favor, sácame de acá No, no quiero ir a España Es que me tratas mal Me debo bien, ¿entendés? No, no quiero No quiero Te odio Ay, ay, ay Qué dura es la adolescencia Adiós a la inocencia, ¿no? ¿Qué querés? Nada Pasé por acá Te vi mal Simplemente me acerco a ver si Necesitas algo A mí no te me hagas ser bonita, ¿eh? Yo ya sé quién sos ¿Quién soy? ¿Qué? ¿Quién te dijo quién soy? ¿O qué soy? Soy malo ¿Quién te lo dijo? Los buenos Vos sos diferente, Tefi Déjala en paz Mirá quién vino El santo de la espada El delincuente que quiere redimirse No la molestes más No lo escuches a este hombre Es peligroso ¿Ustedes se conocen? De vista nomás ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me enternecen los delincuentes que quieren redimirse Me parecen tan loables ¿Eh? Carlitos, güey La viste esa, ¿no? ¿Viste la parte en la que él quiere escaparse de la mafia Y no puede? Y vos No llores más Ellos no merecen tus lágrimas ¿Y sabés qué? Estefanía Vos sos muy diferente No escuches a este hombre Es peligroso, Tefi Perdóname Perdóname si te ofendí La verdad que te lo dije de onda Pero soy medio bruto Eh, no me molestes Para mí ya no existís ¡Conecta! ¡Se van, se van, se van! ¿Por qué escuchar? ¡Es una confusión! ¡Es una clase de nique! ¡Cudo, ahí no terminó! ¡No pidan perdón! Acuérdense Quechones, quechones ¡Esa malvada! ¿Sí, Nicolás? Son así, son así Primero te dicen que te aman Que te quieren muchísimo Quieren vivir toda la vida Que quieren un hijo Después se va con tu mejor amigo Teladito, va ¡Ah, bravo! Vale, vale No tuve nada que ver Son amigas de Nico Que le quería dar celos a cielo ¿Vos hiciste eso, Nicolás? Los escuché ¿Eh? ¿Qué verdad? ¡Ay, ya se me hizo ni indigno! Ya se escuché Ahora se hacen indignada ¡Tú mal, indignada! ¡No sigas metiendo más leña al fuego, Nicolás! ¡Ah, ya me habías perdonado! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Cualquiera! ¡Cualquiera! Te juro que nunca lo perdé Le dije Vemos en algún tiempo En algún... Quítala vos también ¿Me perdonás? Sí Me lo di vos también ¿En qué quedamos? ¿Estás loco? Talcho, ¿quién te perdonó? ¿En quién? No, no, no ¿Quién es perdón? ¿No quieren? ¿Quién es? ¿Están ahí todavía? ¿Eh? ¡Ustedes pidan perdón! ¡Sí! ¡Pidan perdón! ¡Sí! ¡Perdón! ¡No! Se los vamos a dar No, a mí no me agarrás 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 Perdónado ¿Qué? Sí, justo Justo, no Ah, bueno Ustedes se hacían los guapos Al final Mariela, marí la puerta ya ¿Cómo se te vas a bailar Con ese gato, tarado? Abran Abran Soy yo ¡Feli! Chicas Chicas, abran No, no, no No, no, no No, chicas No podemos terminar el día así No podemos terminar la clase Que hemos tenido este día así Vamos a bailar Para finalizar Un temón Sí, que sirve para las reconciliaciones ¿Estamos listas? ¡Abriendo las puertas! ¡Uh! ¡Qué tequila, qué tequila Si me quieres trabajando Tonta, tonta Por la noche ya no duermo neta No, no, no No, no Me equivoqué Me equivoqué Chicos, vamos Hay que fortalecer los vínculos, ¿eh? ¿Y qué mejor para fortalecer los vínculos Que un buen cuarteta Tazo A ver, otro, querido A ver Timoncito Venga acá Con Jalitis Rañitis Venga acá Con Vale Tachitis Venga acá Con Ja Vamos, Tianitis Con Me Eso Nos agarramos de la mano Nos agarramos de la mano En la mano Mira acá Se pide la pasilla Y decidí dejar que hay ilusión En manos de Camillita Si me gusta Cose un abuso en el viajes La voz Para tener una cita Ah, Dios mío, ¿cuánto me falta ni para llenar eso? A mí me falta mucho, a vos te falta poco, ya estás cerca Mirá lo que es eso, por Dios, no ¿Vamos a jugar a la play? ¿Qué, qué? Uh, dale, vamos a la play ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Estás loco? No me importa el culo, la chica se está empeliendo a vos tres esas atorrantas para darle cero a las chicas ¿Digüita atorrantas? Atorrantas, sí Estás hablando de una señora, la señora Violeta, no te hablarás quién es la señora Violeta, perdón La acuerdo muy bien de quién es Violeta, yo por ella casi más no me caso Ah, mirá cómo te acordás de la exnovia, lo que te conviene, te acordás, ojalá nos hubiéramos casados Si ahorramos plata y un poquito de tiempo ¿Qué te pasa? A vos qué te pasa ¿Qué te pasa, Nicolás? ¿Qué te pasa? Cuando vas a hablar de Violeta, o de alguna amiga mía, o de alguna exnovia Pensá que no es traicionera como vos, que agarraste a mi mejor amigo y ¡bum! Adentro Ah, por eso estás así, ya entendí todo, claro Por eso no sacaste a sabor, una excusa tonta de la casa ¿Por qué? No, lo saqué porque no soporto más Abro la heladera, está a sabor, abro una alacena, está a sabor, tengo así de sabor ¿No te estás dando cuenta de la pendejada que estás haciendo? No, 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 me vas a escuchar gritando, bajito, como sea, ¿sabes cómo estoy? ¿Sabes cuánto hace que quiero decirte cosas? Sabemos que hace meses, meses que vengo pensando y tratando de comunicarme con vos y no puedo Así que me vas a escuchar hoy, ¿te gusta o no? Para mí tampoco fue fácil No, no parece eso, ¿no? Me agarraste de la mano a Salvador y te fuiste, bastante fácil hiciste Salvador está mal, Nicolás Reconocé, entonces, es por lástima, estás con él, reconoce y ya está Que no hay que hablar con vos ¡Claro! Porque yo soy un pendejo, eres adulto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que tenemos? Contame todo, dale, hablemos de la intimidad ¡Que me escuchen! Que sepas lo que me pasa, los chicos no me interesan, no soy una máquina, tengo sentimientos Tengo la cabeza podrida Tengo esto que me duele hace meses que quiero hablar y no hablo ¡Que me escuchen! No voy a hablar con vos así Para vos fue muy fácil, dijiste, fuiste, me voy ¡Vos me dijiste, fuiste y me voy! Me voy con Salvador que se está muriendo, me dijiste eso Y es verdad Yo también me estoy muriendo Yo me estoy muriendo de amor Lo vas a escuchar, te gusta, gracias Sí, lo vas a escuchar Se armó, está bien Tenía que pasar ¡Dejá de escucharme como un loco! ¡Basta! 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 Que me escuches una vez, quiero que me mires una vez ¡Y entiendas lo que a mí me pasa! Vos venís un día y me decís que no te acordás de mí Yo cierro los ojos, sonrío Y la remo Venís otro día y me decís que amáse a Salvador Yo cierro los ojos, sonrío y la remo Venís otro día y me decís que te vas con él Porque está mal Yo cierro los ojos Sonrío y la remo No puedo más No puedo más Me duele acá Me siento un estúpido No puedo más ¿A qué quieres llegar? A vos A vos quiero llegar No me resigno a pensar Que no me amás Yo sé Yo sé que amás Yo sé que sentís algo por mí Yo lo sé Vos sabés que yo te quiero mucho Mucho Mucho, mucho No alcanza Yo sé lo que te pasa conmigo Yo sé lo que tenemos Yo sé que nos miramos Y pasa lo especial Yo sé que nos besamos Y ese portal se abre Yo sé Yo sé Y no entiendo todavía Cómo hacés para Poder decirme Fuiste Fuiste Yo nunca te dije fuiste Todos los días de mi vida Me decís fuiste Cuando te miro No te puedo tocar Todos los días de mi vida Me decís fuiste Cuando te quiero besar No puedo Todos los días de mi vida Me decís fuiste Cuando quiero dormir con vos Y no puedo Yo te amo Y te necesito Y no me resigno A pensar que vos no me amás Má Por favor, no sigas, mi amor ¿Qué dijiste? Pero siga, mi amor Señas tuyas Señas tuyas Tan queridas Señas tuyas Que me van a acompañar Señas tuyas Como heridas Como heridas Como heridas Como heridas Que jamás se han de salvar Ese es el secreto Ese es el secreto del portal Y eso es lo que quiere controlar Juan Cruz ¿Y si le decimos salir hoy a la noche? Sí, bueno Dale Queríamos decirle que hoy Hoy salimos solos Solos Valeria Bonito Caridad Malvina y Alelí Entre esos cinco está nuestra víctima ¿Cuál? ¡Gracias!